Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz La obediencia tiene frutos Este es el último domingo que voy a hablar de la serie Principios Y hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas Hablamos del fuego de Dios, hablamos del honor, hablamos de la disciplina Hablamos de la obediencia, de la fidelidad, de la honra Y escucha, en todos hay un común denominador, en todos, en todos, en todos El que no es obediente es El que no es honroso El que no es disciplinado Entonces, en todas las áreas siempre va a existir la rebeldía Y el rebelde es aquel que no sabe estar bajo la autoridad Somos un cuerpo Y funcionamos Y el mayor ejemplo de la iglesia que Dios nos pone es un cuerpo Y un cuerpo tiene cabeza, pero también tiene miembro El matrimonio es un cuerpo Tu empresa es un cuerpo La iglesia de Cristo es un cuerpo La congregación es un cuerpo En todo hay cabeza Un vehículo es un cuerpo Un avión es un cuerpo Un avión no lo pueden dirigir dos personas bonitas Un barco no lo pueden dirigir dos personas Un matrimonio no lo pueden dirigir dos personas Por eso Dios pone un orden en las cosas Y los que sabemos estar en orden Dios nos exalta Porque así como Edgar fue rebelde Yo fui rebelde toda la vida Nunca sabía estar bajo autoridad Y ese es un principio importante Ahora, como un denominador En todos los temas que hemos visto Tiene que ver la rebeldía ¿Qué es un rebelde? Aquel que ve la deficiencia de su autoridad Aquel hijo que ve los errores del papá Aquella esposa que ve las deficiencias del esposo Aquel trabajador que ve las deficiencias de su gerente Aquel empleado que ve las deficiencias de su patrón En todo el tiempo Entonces ellos están viendo La forma en que la autoridad se equivoca Para hacer la patente Pero tú no estás para exaltar Los errores de tu autoridad Bonita Dice que nosotros fuimos salvados Para dar las virtudes de aquel Como principio Estamos en esta tierra para exaltar virtudes Nosotros como autoridades No vemos sus errores Sabemos lo que estamos predicando Y hacia donde los estamos llevando Porque sabemos lo que predicamos Sabemos los resultados Y sabemos los resultados Que vamos a tener por parte de ustedes En todo tiene que ver la rebeldía En todo tiene que ver el corazón rebelde Y siempre un corazón rebelde Va a hablar mal de la autoridad No puedes permitir que hablen de la autoridad No permitamos No seamos partícipes Cuando ven que están hablando Tenemos que callar esas voces Y es importante Saber hacia donde estamos yendo ¿Por qué? Porque en todos los temas que hemos dado Se está formando algo Que se llama carácter Escúchame Es más Esta Melanie Casi ya compartió mi predica Si quieres Melanie Vente No por favor Pero habló del carácter Y el carácter es formado El don es regalado Pero el carácter se forma Y tenemos que saber Cuál es nuestro carácter Para saber lo que estamos formando Y el carácter Dónde crees que se forma bonita Dónde En las dificultades En aquel problema En aquella situación Como tú la enfrentes Lo único que se va a exhibir Es tu carácter Tengo un problema En mi casa Lo que se va a exhibir Es mi carácter Tengo un problema económico Lo que se va a exhibir Es el carácter bonita Cómo enfrento la situación Qué carácter tengo Pero el carácter se forma El don es regalado Dice la palabra de Dios No vayas para allá Pero Santiago 1.17 Bonita Dice que todo don perfecto 16 o 17 Que todo don perfecto Y todas las virtudes Que nosotros tenemos Vienen de Dios Entonces todos mis dones naturales Vienen del cielo Soy un buen jugador Vienes del cielo Soy un buen mecánico Vienes del cielo Soy bueno para esto Todo el don natural Que tú tienes Vienes del cielo ¿Quién dice amén? Ahora ese don Tiene que ir de acuerdo A tu carácter Si tu don Es muy bueno Pero no tienes un buen carácter Te levantas a la hora que quieras Haces lo que quieras Hay rebeldía En tu corazón Bonita Nunca vas a dejar De ser el mismo Fracasado Con argumentos Pero fracasado Así es Pero si tú moldeas Tu carácter Y tu carácter Va de acuerdo Al don Entonces Tu vida va a ser De éxito Tu vida va a ser De éxito El don Y el carácter Tienen que ir de la mano Dice la palabra De Dios Vamos para allá Bonita Primera de Corintios 12, 11 Y dice Porque así dice Los dones naturales Claro que vienen De Dios Todos tenemos un don Yo decía Señor, Señor ¿Cuál es mi don? Porque no tengo ningún don Yo me acuerdo que En la edad joven Hace poquito Dos, tres años Mentir es pecado Yo me acuerdo que hace poquito Hace poquito Bonita Te escuché Power Te escuché Este Yo me acuerdo que venían De Guadalajara Los visores Ya venía Chivas Ya venía Atlas Antes Realmente había mucha distancia Y se sabía cuando venían Porque venían una vez Cada año Dos, tres años Había mucho joven Bonita Se hacían las filotas ¿Y dónde crees Que estaba yo ahí? Era el primero Que llegaba El último Que viva Todo lo que tú quieras Pero no era mi don Nunca me escogieron Te dormías vestido Me dormía vestido Y ahí andaba participando Jugaba No tiene idea Cómo jugué fútbol Cómo amé Y amo Sigo amando el fútbol Pero nunca me escogieron Y había chicos Que los escogían Más tardaban en irse Que en regresar Y por qué crees Por el carácter Por el carácter Pero el carácter Es un fruto El carácter No viene en el don El carácter Se forma Y se tiene que ser formado Y el carácter Tiene frutos ¿Dónde se ve el carácter? En una situación El otro día iba Y de repente Alguien me pitó Y rápidamente Me salió el carácter Y le pité Pero me acordé Tranquilos Dios te bendiga Mal pensados A verdad Los agarré Soy pastor ¿Cómo creen? Dios les bendiga Pero anteriormente ¿Cuál crees Que era mi reacción Bonita? La reacción natural Nadie me podía rebasar Nadie me podía ganar Nadie se me podía meter Pero escúchame Estamos en una posición Te lo digo Con todo el amor Y con todo el respeto Y espero me entiendas Que tendemos a perder Estamos en una posición Como hijos de Dios Que tendemos a perder Pero perder Vamos a ganar Pero perdiendo Vamos a ganar Eso es importante Que tú lo entiendas No lo comprendo No te preocupes Vamos iniciando Dice la palabra de Dios En primera de Corintios 12, 11 Bonita Todo esto lo hace Un mismo y único Espíritu Quien reparte a cada uno Según Él lo determina Dice que Dios reparte Los dones A través del Espíritu Como Él lo determina Es su voluntad Ahora También tenemos Dones ministeriales A través del Espíritu Y esos dones También se tienen Esos dones También son regalo de Dios Y funcionan dentro De una congregación O dentro del Cuerpo De Cristo Para la edificación Bonita del Cuerpo De Cristo Pero vuelvo a lo mismo El don es un regalo De Dios El carácter se forma Y el carácter Tiene que tener frutos Y el carácter Se forma A través de procesos Bonita Hasta llegar A ese carácter A tener frutos ¿Cuál es el fruto De un carácter? ¿Cuál es el fruto De una persona Exitosa? ¿Cuál es el fruto De una persona Que está en Cristo? ¿Cuál es el fruto? Estar aquí arriba Predicando Bonita ¿Ese es el fruto? ¡Claro que no! ¿El fruto Es tener un ministerio Ser los líderes De matrimonio Sector? ¡Claro que no! ¿Y Adriana? ¡Claro que no! ¿El fruto es Ser presidentes Municipales? ¡Claro que no! Ese no es el fruto Del carácter El fruto Del carácter Se ve En el perdón No se escuchó bien Pero apenas vamos Dándole forma A la predicación El fruto Del carácter Se ve En el perdón Se ve En el perdón Es por eso Que muchas veces Muchos ministerios No sobresalen Porque hay una Incongruencia En lo que se predica Y en lo que se vive Y los más lastimados En este caso A través de los pastores Los más lastimados ¿Quiénes crees que son? Los hijos Porque ustedes no Viven dentro de la casa Los hijos sí Y los hijos Ven esa incongruencia Y es por eso Que nosotros Tenemos que ser congruentes En todos los sentidos En todos los sentidos Esta es la autoridad Y la autoridad Sin duda alguna Es para ejercerse Pero también En la autoridad Hay una distorsión Bonita ¿Cuál es la distorsión De la autoridad? El autoritarismo El autoritarismo Y Dios nos puso Como autoridad Para edificar Dice la palabra de Dios En primera de Corintios 13 8 Si mal no recuerdo Dice Pablo Hablando en primera persona Diciendo La autoridad Que Dios me dio Es para edificar Para edificación Entonces Yo como autoridad Tengo Que hacer Que esa Autoridad Que Dios me dio La ejerza Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para eso son los dones Pero tiene que ir El carácter De la mano Bonita Si no No voy a edificar Si no voy a destruir Y es importante Que nosotros Veamos frutos Hay un principio Y lo hemos mencionado Muchas veces Es bonita Donde hay vida Hay crecimiento Donde hay vida Hay crecimiento Donde hay vida Hay crecimiento Es muy fácil De repente De estar de aquel lado Y decir Es que hay mucho crecimiento Porque dan predicación Laica No es cierto Hay crecimiento Porque hay vida Hay crecimiento Porque son religiosos No es cierto Hay crecimiento Porque hay vida Y donde hay vida Hay crecimiento Y es algo natural Los crecimientos Dice la palabra De Dios En 1 Corintios 3 Como del 4 5 en adelante Dice que Unos bonita Unos siembran Otros riegan Otros riegan Pero el crecimiento Otros cosechan Pero el crecimiento El crecimiento Propiamente Lo da Dios Estuvimos hablando De un profeta Que era Elías Bonita Y dice la palabra De Dios Que el día Llegó un momento Es más Cuando en la primera Predicación del fuego Dice que en alguna ocasión Bonita Se encontró Con 800 profetas Que adoraban A dos dioses Baal y Acera Y a través De una profetisa Que era Fue el nombre ¿Cómo se llama esta mujer? Jezabel A través de esta mujer Jezabel Y dice Que en el monte Carmelo Bonita Le reclamó al pueblo Y no lo tomás Le reclamó al pueblo Sino que retó A esos dioses Para que a través Del fuego Se mostraran Y ninguno de ellos Se mostró Más que el Dios De Israel Pero lo más curioso Es que en el siguiente Capítulo En el 18 Dice la palabra De Dios Que el Escuchó De las hazañas Que el había hecho Y escuchó Una palabra De Jezabel Y dice Que Jezabel Dijo Donde lo vea Lo voy a matar ¿Y qué crees Que pasó? Corrió y se escondió El carácter Se ve En las dificultades Era un profeta Que había hecho hazañas Pero en un momento De descuido Se le olvidó Quien Él Era Era un profeta Es más De los que más Profetizaron De Cristo Bonita Más sin embargo Un momento De distracción Se le olvidó Quien era Y dice La palabra De Dios Que se metió En una cueva Se fue A esconder En la primera Dificultad Se vio Donde estaba Y sobre Quien estaba Confiando Ahora ¿Qué fue Lo que pasó Para no hablar Mal de este Del profeta Sino que se Distrajo Bonita Y no podemos Estar distraídos Tenemos que estar Advertidos Dice la palabra De Dios Que el enemigo Anda como león Rugiente Buscando Quien Devorar Y a quien Crees que devora Bonita Cuando el enemigo Ve A un grupo Que quiere Cazar Bonita Cuando el león Ve a un grupo ¿Qué crees Que hace? Busca Al más Débil Al que se Sale de la Manada Y cuando tú Eres rebelde Cuando tú Te sientes Lastimado Cuando tú Te sientes Incomprendido Te vas a salir Del grupo Y eres Presa fácil Para el enemigo Y entonces No vas a escuchar La voz de Dios ¿Qué voz va a estar Escuchando bonita? La voz De su conciencia La voz del alma La voz De su inexperiencia La voz del chanclas El carácter Se forma Y los frutos Del carácter Se llaman Perdón No es que Es que mis frutos Son bien importantes ¿Dónde están? Es que voy a Predicar a Estados Unidos Que bueno Que vayas Pero eso No es fruto Eso es fruto De lo que tú Has sembrado Pero no es fruto De tu carácter Bonita Dicen Galatas 6.22 No vayan para allá Mas el fruto Del espíritu Es Benignidad Templanza Mansedumbre Perdón Fe Amor Dominio propio Y sobre tales Cosas Dice la palabra De Dios Sobre tales Cosas No hay ley El carácter Tiene que ver Con la madurez Mateos 6.14 Bonita Y 15 Y dice Porque así dice Está escrito La palabra De Dios Estamos hablando De principios Y en la última semana Ya vamos a entrar A otros temas Y es importante Entender cuál es El ministerio De Cristo Y el ministerio De Cristo Se llama El ministerio De la reconciliación Bonita Y en qué consiste El ministerio De la reconciliación No tomar en cuenta A los hombres Sus pecados En eso consiste El ministerio Él no toma en cuenta A nosotros Y nos da Ese ministerio Y dice Segunda de Corintios 5.18 Acaba de leer Judín 5.18 Pero sigue diciendo El 19 Pero sobre todo El 20 Como si Dios Rogase Y rogar Es como cuando Alguien la rega Dentro del matrimonio Y está rogando Ándale Perdóname Ándale chiquita Acuérdate Te va a ir bien En la noche Perdón Me desvalé Para reconciliarle Rápido Pero no ¿De quién fue la risa? ¿De quién fue la risa? No se crea Sudirita Perdón No te creas Ahí está tu mamá Ya estamos casados Y su nieto Y su bisnieto En sus brazos Y todavía Se encela Dice Que el ministerio De la reconciliación Consiste En rogarse En rogar Entonces los frutos El fruto Se tiene que ver Con el perdón Dice la palabra De Dios Escucha Gálatas 6 14 Y 15 Escucha Porque si perdonan A otros Sus ofensas También los perdonarán A ustedes Su Padre Celestial Y sigue diciendo Pero si no perdonan A otros Sus ofensas Tampoco su Padre Les perdonará A ustedes Las suyas Y dice la palabra De Dios Mateo 18 21 Bonita Escucha Y dice la palabra De Dios Y dice Pedro se acercó A Jesús Y le preguntó Pedro se acercó A Jesús Y le preguntó Señor Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Que peca contra mí? Imagínate Que nos empiecen A atacar en Facebook Y yo Me ponga Al tú por tú Con la persona No, no es cierto Es que tú eres esto No, no, no Es que tú eres aquello Vamos a perder Siempre Pero entiéndanla En qué posición Estamos Se va a hablar Nos van a criticar Pero no podemos Bajarnos a ese nivel Porque nos van a Distraer del propósito Y nosotros Tenemos un propósito Ganar Vallarta Para Cristo Hay mucha necesidad Allá afuera Hay mucha necesidad Allá afuera Y tienen que Escuchar De Cristo Ese es el propósito Escucha Y sigue diciendo Hasta siete veces ¿Hasta cuántas Bonita? Hasta siete veces ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? Pregunta Hasta siete veces Hasta siete veces Y Jesús le contesta No te digo No te digo Hasta siete Sino hasta Setenta Veces No te digo Hasta siete Sino hasta Setenta veces Siete Pedro no Entendió Y entonces Le sigue Explicando Bonita Síguele Le contestó Jesús Por eso El reino De los cielos Se parece A un rey Y entonces Le explica La función Del reino Todo el tiempo Te he hablado De cómo funciona El reino Y en toda y cada Una de las prédicas Todo tiene que ver Con el reino Y por eso Se llaman Principios Y le dijo ¿Cómo opera el reino? ¿Cómo opera el reino? Bonita Por eso El reino De los cielos Se parece A un rey Que quiso ajustar Cuentas con sus siervos Al comenzar a hacerlo Se le presentó Uno Que le debía Miles y miles De monedas de oro Como él no tenía Con qué pagar El señor Mandó Que lo vendieran A él A su esposa Vendieran a sus hijos Y vendieran Todo lo que tenía Para que así Pudiera saldar Su deuda Y sigue diciendo El siervo Se postró Delante del rey Diciendo Tenga paciencia Conmigo Le rogó Se lo pagaré Todo El señor Se compadeció De su siervo Le perdonó La deuda Y lo dejó En libertad Pero más sin embargo Sigue diciendo La historia Para que comprendemos A qué se está Refiriendo Jesús Al salir Aquel siervo Se encontró Con uno de sus compañeros Que le debía Cien monedas De plata Y sigue diciendo Este lo agarró Por el cuello Y comenzó A estrangularlo Págame lo que me debes Le exigió Su compañero Se postró Delante de él Ten paciencia Conmigo Le rogó Y te lo pagaré Pero él Se negó Más bien Fue Y lo hizo Meter en la cárcel Hasta que pagara La deuda Cuando los demás Siervos Vieron lo que había Ocurrido Se entristecieron Mucho Y fueron A contarle Al Señor Todo lo que había Sucedido Y sigue diciendo Entonces el Señor Mandó llamar al siervo Siervo malvado Le increpó Te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste Mateo 6, 14 y 15 No bebías Perdón Pidan perdón Y perdonen Mateo 6, 14 y 15 Dice Jesús Pidan perdón Y perdonen Porque si ustedes Son perdonados También tienen que Exigiendo Bonita Por así decirlo Pero lo hace Porque la gracia Opera de una forma En que protege Tu corazón Porque al que le conviene Perdonar Es a ti Porque si no Perdonas Vas a estar Como en una Trampa bonita Explícame La ofensa Es una trampa Que atrapa Tu pie La ofensa Esta palabra Significa Trampa mortal Y la semejanza Que hace esta palabra En griego Es Y lo hemos Dicho mucho Es La representación De una trampa De oso Esta trampa De fierro Medieval Donde cuando Un cazador Quería una presa Grande La ponía Y entonces La bestia Llegaba Y ponía su pie En la trampa La trampa Se cerraba Y la bestia Moría Desangrada O por hambre O porque llegaba El cazador Y acababa Con su vida Cuando tú Sacas tu pie De la trampa Mortal Cuando tú Perdonas Tú sacas Tu pie De la ofensa A ver Saca tu pie De la ofensa Saca tu pie Proféticamente Saca tu pie De la trampa Pero tú podrás Decir Es que no lo puedo Perdonar Pastora O pastor Porque usted No lo conoce Aquí lo estoy Viendo Se está riendo De mí Pues él se Se seguirá Burlando Pero tú Ya no puedes Seguir atrapado El perdón No se trata De que él O ella Cambie Se trata De que tú Te liberes La palabra Opera en principios Y los principios Gobiernan Y dice el pastor Jorge Delgado También me gustó Que después Los principios Bonitas Van a trabajar Para ti Trabajan A tu favor Todos los principios Trabajan A tu favor Al que nos conviene Perdonar Es a nosotros Y nos conviene Perder también Es que se va a salir Con la suya Empecé al revés Con eso Vamos a A culminar Aquí traemos No, no, no Ya si quieres Vete a predicar No, no es broma No, no es broma Les amamos Familia Olivares Les amamos Amamos Entonces Es importante Bonita ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ah, termínalo 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 Entonces El Señor Mandó llamar Al siervo Siervo malvado Te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste ¿No debías tú también Haberte compadecido De tu compañero Así como yo Me compadecí de ti? Y enojado Su Señor Lo entregó A los carceleros Para que lo torturaran Hasta que pagara Todo lo que debía Así también Mi Padre Celestial Los tratará a ustedes A menos que cada uno Perdone de corazón A su hermano De corazón 543 Del libro de Mateos Bonita Por favor 543 Y dice Y dice Nosotros regresamos Al tema Escucha Eso es lo que explicaba La ley Pero entonces Jesús Introduce algo nuevo En la gracia bonita Y dice Pero yo les digo Amen A sus enemigos Entonces ¿Dónde se ve El fruto del carácter? Amar a mi esposa Eso Es parte del amor Pero no Dice Ama a tu esposa Dice Ama a tus enemigos La recompensa Está en amar A mis enemigos No en amar A mis hijos Eso es algo natural Escucha En todo Tiene que haber Fruto Nos va A exaltar Porque dice La palabra de Dios Que caer en manos De Dios Cosa tremenda es Eso es importante Entender Los principios Porque los principios Gobiernan Y después los principios Van a trabajar A tu favor Amén Todo lo que se siembra Es lo que se cosecha Síguele bonita Escucha Habrán oído Anteriormente Pero ahora Todo cambia Habrán oído Que ojo por ojo Diente por diente Es más Síguele bonita Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Síguele Y oren Por quienes los persiguen Y sigue diciendo Para que sean hijos De su Padre Que está en el cielo Él hace Que salga el sol Sobre Sobre malos Y sobre buenos Y sigue diciendo Y que llueva Sobre justos Y sobre injustos Regresate poquito Al 38 Ahí mismo Ahí regresate poquito Y dice Donde empieza El anterior capítulo A ver Aquí ¿Qué es ese? No veo nada ¿Qué es ese? 43 Ah, dale Ese fue el que leíste Ajá Este Ojo por ojo ¿Qué número es? Es el 38 Ah, ese había dicho Dale Ustedes han oído Que se dijo Ojo por ojo Ustedes escucharon Anteriormente Que se dijo Ojo por ojo Y diente por diente Así es Escucha Pero yo les digo No resistan Al que les haga mal Si alguien Te da una bofetada En la mejilla derecha Vuélvele También la otra Ese es un fruto Oye Cuando todo mi carácter No está bien Alguien me da una bofetada Lo más natural Que yo se la regrese Pero da gloria a Dios Que el carácter del pastor Ya va muy adelantado Ya si nos das una Gálale Dice la palabra Regresamos al tema Bonita 18 21 Otra vez Escucha 18 21 Y dice la palabra De Dios Escucha Mateo 18 21 Escucha Regresamos 18 21 Y dice Otra vez Córrele Pedro Pedro se acercó Jesús Y le preguntó Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano ¿Cuántas veces? Que peca contra mí ¿Hasta siete veces? No Y dice Jesús No te digo Que hasta siete veces ¿Hasta cuántas? Hasta setenta Veces Siete Y luego vimos En Mateo 5 38 Y aparte 5 43 Que dice Habías oído Que anteriormente Era de una forma Ahora es otra Este principio También Dios Los estaba cambiando Jesús Lo estaba cambiando ¿Por qué? Porque la enseñanza En el Antiguo Testamento Era Si alguien me hace algo Siete veces Lo voy a vengar Es más Siete veces No Hasta setenta veces Mi venganza Entonces El odio Se proporcionaba Y se multiplicaba Hasta setenta veces Tú me podrás decir ¿Dónde dice eso Pastor? Está bien Génesis bonita Cuatro Quince Y dice La palabra De Dios Escucha Abre de Dios Ahorita la van a ver Escucha No será así Replicó el Señor El que mate a Caín Será castigado Siete veces El que mate a Caín Siete veces Será castigado Decía el Señor Ahora bríncate El veintitrés Bonita Héctor Y dice Lamec Lamec dijo A sus mujeres Lamec dijo A sus mujeres ¿Qué fue lo que les dijo? Ada y Sila Escuchen bien Mujeres de Lamec Escuchen mis palabras Maté a un hombre Por haberme herido Y a un muchacho Por golpearme Si Caín Será vengado Siete veces Entonces Setenta y siete veces Será vengado Será vengado Lamec Lamec Entonces Eso quiere decir Que estaban dejando Un principio Que se llamaba Venganza Y si alguien Te hacía algo Siete veces Te vengabas Pero Por eso se destruían Familias Y también sucedió En México Por muchos años Se destruían familias Y no podía haber El perdón Por la venganza Y entonces Cuando tú Estás En la ofensa Explicaba la pastora Que la ofensa Es como Una de sus ganchos Que agarran Al animalito Y cuando el gancho Agarra al animalito Bonita Por más que el animalito Se quiere mover Entonces Queda apresado O queda atrapado En la ofensa ¿Cuándo se va a salir De ahí? Hasta que lo liberen Y la ofensa El único Que te puede liberar Eres tú No se escuchó bien De la ofensa La única forma En que tú Te puedes liberar Es a través De ti mismo El don Y los regalos Del espíritu Vienen del cielo El carácter No El carácter Se forma Aquí en la tierra Elías Es a través Es a través Del propósito De Dios Entonces Sabes los resultados Y tienes que saber Los resultados Escúchame Si es para Dios Dáselo bien Después de 18 Después de 1821 Sigue el 22 ¿Quién dice amén? Van a salir con revelación Eso viene del cielo Pero el carácter Se va a formar Aquí en la tierra Y les dije Desde el principio Que el carácter Tiene frutos Y esos frutos Se tienen que ver Ahora bien Dice Mateo 1821 Bonito No vayas para allá Dice Que Pedro ¿Quién fue? Pedro Y Pedro le dijo al Señor Señor Hasta cuántas veces Tengo que perdonar La ofensa Y le dijo Jesús No nada más siete Sino hasta setenta veces Y entonces Jesús en el 22 Y el 23 Continuó hablando Del principio Del cambiándole Su cultura Su forma de pensar Porque desde Génesis 4.15 Y 4.23 Estos principios Estaban pero al revés Por eso también leímos En Mateo 5.38 Y 5.43 En cada uno de ellos Inicia diciendo Habéis oído Que anteriormente Era de una forma Anteriormente Se predicaba La venganza Pero ahora Ya no va a ser así Lucas 17.3 Bonita Escucha Lucas 17.3 Y dice la palabra De Dios Porque así dice Y dice Así que cuídense Si tu hermano Peca Repréndelo Pero si se arrepiente Perdónalo Aún si peca Contra ti Siete veces En el mismo día Y si siete veces Regresa Y te dice Me arrepiento Perdónalo Y sigue diciendo Entonces los apóstoles Dijeron al Señor Aumenta nuestra fe O sea Entonces los apóstoles Dijeron No Necesito Sí claro No te distraigas Necesitas intimarte Con Dios Necesitamos Más oración Necesitamos Meternos en oración Necesitamos Meternos En todos los programas Que hay Necesito Estarme Chutando la palabra De Dios Todo el tiempo Necesito Estar escuchando Música Cristiana Ocupo No estar escuchando La información Del mundo Necesito Meterme En las cosas De Dios Saber a que horas Hay actividades A que horas Es la actividad De matrimonio A que horas Es la actividad De mujeres Estarte metiendo Porque en una Distracción Se va a ver Tu carácter Y si no hay Frutos Y si todavía No hay frutos Vas a ser Pieza Fácil Para el mundo Elías Acababa de matar A 800 profetas Elías Acababa de hacer Un milagro Sobrenatural Hizo caer Fuego del cielo Pero en una Distracción Escuchó Otra voz Una voz Que no venía Por parte de Dios Es más Escuchaba La voz Que él quería Ver Oír Él quería Escuchar Esa voz Y escuchó Lo que él Quería escuchar Te van a matar Y lo primero Que hizo Fue meterse En una cueva No comprendía Pero se distrajo Y no podemos Distraernos Distraernos Ni tantito Porque en una Distracción Pueden pasar Muchas cosas El carácter Se tiene que formar A través De lo que yo Me alimento De la palabra De Dios Y dice Gálatas 6 22 Que esos frutos Tienen que ser Palpables Pero es que Usted no conoce A mi enemigo No le estoy Hablando A tu enemigo Le estoy Hablando Al pueblo De Dios Al pueblo Que tiene que Tener frutos Que tenemos Que tener frutos Deja de Voltear Al de al lado Cuando nosotros Iniciábamos Bonita En matrimonio Porque a mi Me sucedía Cuando yo iba A una reunión De matrimonios Y escuchaba Algo Bien bonito Que puede ser Edificante Decía Híjole Si aquí estuviera Judith Este mensaje Era para ella No me dice Dios Ese mensaje No es para ella Ese mensaje Es para mí Lo que aquí Predicamos No es para tu vecino Es para ti La palabra De Dios Es para mí Todo el tiempo Es para mí Por eso hay Tantas divisiones Por eso Dice la palabra De Dios Que el conocimiento Embanece Pero es el amor El que edifica El conocimiento Ya no te deja Discernir Entre lo espiritual Y lo terrenal El conocimiento Te lleva A otros niveles Que te separas De las cosas De Dios Por eso hemos Llevado a la gente Poco a poquito Para que sepan Primeramente Lo espiritual Y dice La palabra De Dios En lo que Acabamos de leer En Mateo 18-22 Te dice El reino El mayor ejemplo Del reino Es esto El perdón Perdón maestra Y giles Perdón hijos No estoy enojado Así predico Escúchame ¿Por qué? ¿Por qué? Platicando En la semana Hablaba de una De un extracto De una película La película Se llamó A prueba de fuego Bonita Y hay un pedacito Y hay un pedacito Desprecio Desprecio Y entonces El papá Va caminando Y de repente Se para A un lado De una cruz Y se ve la cruz Y el papá Le explica Nadie puede dar algo Que antes No ha recibido Si no entendemos Lo que Jesús Hizo en la cruz Por eso Cuando alguien Viene por primera vez Le pedimos Si quiere recibir A Cristo Y entonces Confiesan El acto De la cruz Y el poder De la resurrección Después Posiblemente Yo hice la confesión Y sin duda alguna Fui sellado Por el Espíritu Y recibí Los dones Del Espíritu Y todo lo que Tú quieras Pero mi carácter Era inmaduro Bonita Dice la palabra De Dios Puede subir La alabanza Lucas 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 Penúltimo versículo 21 Lucas 23 Si No Lucas 23 Desde el 32 31 Desde el 31 Escucha El papá Le habló Al hijo Y le estaba Diciendo Así como el hijo Cómo puede Dice el hijo Cómo puedo Entender Que yo amo Mucho a mi mujer Y le doy Todo el tiempo Amor Y de ella No estoy recibiendo Absolutamente nada Y entonces El papá Le hizo entender El sacrificio De la cruz Y es lo mismo El amor De Jesús Hacia nosotros Es más Nos lo explicaba Marcha La semana pasada En la boda Del cordero O en el Entendimiento De lo que Representaba La boda Dice la palabra De Dios Bonita 23 31 Porque esto Porque si esto Se hace Cuando el árbol Está verde ¿Qué sucederá Cuando esté seco? Y sigue diciendo La calavera Ficaron a Jesús Junto a dos Criminales Uno a su derecha Y otro A su izquierda Había uno A su derecha Y otro A su izquierda Espérame amor Eh ¿Dónde está Guillermo? ¿Qué pasó? No No dijimos La alabanza ¿Dónde está Guillermo? Eh ¿Dónde? Lo bueno que estamos Hablando del perdón Si no La última canción Hablaba de la cruz La última Que cantaron ¿Eh? Siempre está Sobrando No, no No, creo que es antes O una de las A ver Escúchame Esto es importante Dice la palabra De Dios Que estaba Jesús Y estaba A un lado De dos criminales Y él iba a ser Crucificado ¿Por quién Iba a ser Crucificado? Nadie le quitó La vida Dice yo Mismo La entregué ¿Y por quién Crees que la entregó? Dí por mí La entregó Él no vino A vivir Cristo traía Un propósito Era morir Porque a través De su muerte Iba a recuperar Las llaves De la vida Y era necesario Morir Pero escucha Dice la palabra De Dios Bonita Padre Dijo Jesús Padre Dijo Jesús Perdónalos Otra vez ¿Cómo? Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ahora Cuando estaba En la cruz Y dijo Estas palabras Bonita Voltea a verme Bonita Cuando dijo Estas palabras ¿Hacia dónde Estaba volteando? No estaba Volteando A través De sus enemigos No estaba Diciendo Vas a ver Allá en el cielo Te va a dar Una patiza Como si te vaya En feria No le estaba Diciendo En el infierno Te voy a mandar Perdónalos Padre Estaba diciendo Él estaba Puesto sus ojos En el cielo No estaba Puesto sus ojos En las personas Y lo que estaba Hablando Era genuino Era su corazón Y su corazón Perdonador Y si tú eres Hijo de Dios Ponte de pie Y si tú eres Hijo de Dios Ponte de pie Espiritualmente Si tú eres Hijo de Dios Espiritualmente Tiene Que Haber Frutos Y esos frutos Tienen que estar En tu corazón Porque esos frutos Van a formar El carácter De Cristo En tu vida Y lo primero Que tiene que hacer Un hijo de Dios Es perdonar Lo primero Que tiene que hacer Un hijo de Dios Es perdonar Perdonar No es fácil Pero es una Decisión Que te libera El tiempo Te va a hacer olvidar Pero el paso Va a ser decisivo En tu vida De quitarte La ofensa Dice la palabra De Dios Era Pablo Diciéndole a los Gálatas Si andamos En el Espíritu Tenemos que operar En el Espíritu Por acá Gálatas 3 Dice que Si andamos En el Espíritu Tenemos que operar En el Espíritu Pastor Se van a burlar De mi Si estamos En el Espíritu Tenemos que operar En el Espíritu Pastor Me van a escupir Si estamos En el Espíritu Tenemos que operar En el Espíritu Pastor, ya lo aguanto Pero Dios va a exaltar tu justicia Porque no se trata de ti Se trata de Dios en ti Y ese carácter se tiene que estar viendo Y es un carácter maduro ¿Dónde se ve la madurez? En el perdón ¿Dónde se ve el carácter tuyo en el perdón? ¿Dónde se ve el fruto en el perdón? ¿Dónde se ve tu nivel de espiritualidad en el perdón? ¿Se ve en el liderazgo? ¿Se ve en el pastoreo? ¿Se ve en tu vida diaria? No, se ve en tu carácter En tu carácter se ve el nivel de tu fe En tu carácter se ve el nivel de tu espiritualidad En tu carácter Cuando sabemos perdonar a los enemigos Cuando sabes perdonar a tu enemigo Cuando sabes perdonar a tu enemigo Porque entonces tienes el carácter De que la ofensa te la quitas de tu corazón Porque si no te quitas la ofensa Te vas a lastimar Si no te quitas la ofensa te vas a lastimar Si no te quitas la ofensa te vas a lastimar Te conviene Vamos hijo Siempre está sobrando Siempre está Vamos Cuando oscurece Y el miedo crece Escucharé tu voz Sin mi esperanza